El poblado de Minatitlán, al este de México, despidió el domingo a las 13 personas asesinadas a tiros durante una fiesta de cumpleaños en el estado de Veracruz. Un fuerte operativo de seguridad resguardó los funerales de las víctimas que la noche del viernes fueron atacadas por sujetos armados en un salón de fiestas. Los agresores preguntaron por una persona de nombre Julio César González y abrieron fuego asesinando a siete hombres, cinco mujeres y un bebé de un año. Una fuente del ejército dijo bajo anonimato que González, una persona transgénero, aparentemente dueña de un bar gay, había recibido amenazas de la delincuencia para pagar una extorsión y poder seguir operando su comercio. El estado de Veracruz es escenario desde hace años de una guerra entre cárteles narcotraficantes y de crimen organizado por el control de las rutas de paso de drogas y el robo de combustible. Gracias por ver el video.